Se ha centrado esta mañana concretamente y eso es una labor fundamental para nosotros. Creemos que tenemos un organismo médico estupendo y de primer nivel. Y bueno, hemos concretado esta mañana el fútbol base y el primer equipo por su labor, sus intenciones. Y como todos los años va a funcionar perfectamente con este chico, pues desde luego es una pena porque tenía muchas esperanzas en él. Y bueno, pues se tomará de primera mano y se hará lo que se pueda para que el chico salga adelante en cuanto antes y se opere y lo que tenga que hacer se hará. Buscaremos la fórmula como ha habido otros años, es un problema, vamos a ver también la Copa de Castilla y León a ver qué posibilidades tiene, porque me imagino que tiene su seguro y qué suposa. Pero vamos, que desde el club se va a arreglar una situación muy importante y es donde un club demuestra ser de categoría y de nivel cuidando a su gente desde abajo. En todos los clubes los seguros son muy importantes, además en el seguro médico. Pero bueno, el tema de la amistad es importante, lógicamente es el tema del dinero. Pero yo creo que la veterinaria de un club y la experiencia del club, de los dirigentes, de Enrique, del médico, pues ahí es donde se va a poner sobre la mesa y donde vamos a poder organizar estas pequeñas cosas que en pretemporada pueden ocurrir y que las vamos a solventar seguramente muy rápidamente. Gracias. Gracias.